El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, acusó el martes a Donald Trump de promover la desestabilización de Venezuela con fines electorales. El presidente estadounidense había asegurado horas antes frente a la Asamblea General de la ONU que más de dos millones de personas habían huido del país sudamericano por el daño infligido por el régimen socialista y sus auspiciantes cubanos. El estado de Florida es hogar en Estados Unidos de la mayor colectividad de cubanos que escaparon de la revolución y de venezolanos que huyeron del gobierno de Hugo Chávez. Las elecciones de mitad de mandato del 6 de noviembre son cruciales para Trump ante la posibilidad de que la oposición demócrata arrebate a los republicanos el control del Congreso.